las de la pandemia. Y seguramente para muchos fue difícil de entender a qué nos referimos en aquella fecha de mayo cuando dimos la noticia de que el autódromo hermano Rodríguez se iba a convertir en un hospital para atender a pacientes por COVID-19 y que iba acompañada de una noticia pues que era difícil también de asimilar, que cinco años después, que de manera ininterrumpida se había llevado a cabo el Gran Premio de México, este iba a tomar una pausa porque comenzaba otra carrera, la carrera por salvar vidas. Pero hoy, en 2021, la historia y la noticia es diferente, es de mucha esperanza, de mucha recuperación. La noticia de que para estar aquí tuvimos que haber ya sorteado la parte más complicada del circuito. Los aficionados dirán que ya estamos en el cierre de la vuelta a 70 y esto es gracias, como todas las historias de éxito, a un gran equipo. Esta realidad que hoy estamos viviendo se debe a cientos de personas de diferentes instituciones, desde luego del gobierno de la Ciudad de México, de CIE, del Instituto Mexicano del Seguro Social. Hoy es la forma de decir que estamos de vuelta, que superamos la prueba, que resistimos, que aguantamos y que seguimos de pie. Y hay que recordar esos momentos de la pandemia como lecciones de las cuales podemos abrevar. Mientras la pandemia tenía un símbolo o un signo de freno, detente, quédate en casa, para las actividades, para el personal de salud, para el gobierno de la Ciudad de México, para todos la respuesta era del acelerador, era sal, crece, atendamos, salvemos vidas.